Ok chicos, antes de empezar el video, estuve pensando en hacer un sorteo cada mes y cada mes regalar un pase de batalla, pavos, skins, no sé, ya lo checaré con el ganador pero lo único que tienes que hacer para entrar en este sorteo es compartir el primer link que te voy a dejar en la descripción con tus amigos asegúrate de que ellos se suscriban a mi canal, así tú estarás entrando en el sorteo que pues básicamente cada mes habrá un ganador, así que bueno, los dejo con el video y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo una nueva skin gratis para Fortnite totalmente gratis, está muy padre el skin, de hecho ya se había como filtrado por ahí por unos foros y todo eso y la verdad es que yo pensé que esa la iban a sacar la temporada pasada por pues todo el tema pero creo que también se acompaña muy bien a esta temporada y la verdad es que es muy muy fácil esta vez conseguir este skin que no tan solo es la skin, también te viene un pico, una mochila y la verdad es que creo que es morada la skin entonces pues está muy bien y gratis, la verdad es que muy muy genial pero bueno, antes de empezar el video y todo eso, ya estoy viendo que estamos llegando a los 4000 suscriptores y si no sabes de lo que te hablo es que hice un sorteo rifando pavos, Xbox Live Gold, de todo entonces si quieres participar todavía está abierto, lo voy a cerrar como en 2-3 semanas para que lo cheques y tengas la oportunidad de ganar, te dejo el video por aquí abajo en la descripción así que bueno, como conseguir este skin totalmente gratis la verdad es que es muy sencillo y muchos ya me lo habían preguntado que si era como legit hacer esto que si no te iban a banear y todo eso, la verdad es que no y les voy a explicar más o menos como funciona, ok digamos que Twitch, esta plataforma que está creciendo exponencialmente regala ahora sí que skins, supply drops, o sea muchas cosas de videojuegos y te estoy hablando que son cosas exclusivas a lo mejor un gorro en no sé, paladins o una skin en CSGO te estoy hablando de cosas muy exclusivas que solo puedes obtener de esta manera como esta skin, este pico y la mochila entonces es muy muy fácil, de hecho si tú vas y vas a Twitch y todo eso en la página principal verán que ahí te sale que si quieres empezar esta trial que trial es prueba, para que puedas obtener esta skin y pues es muy muy fácil porque no te van a cobrar el primer mes atento, el primer mes no te van a cobrar, ya después te van a estar cobrando así que procura ver cuando activas el Twitch Prime para poder digamos cancelarlo a tiempo y que no te cobren creo y estoy casi seguro que por ejemplo si te lo cobran un día con que pase un día y tú dices sabes que oye pues no, no quiero que me lo cobren puedes pedir la devolución, entonces ahí estar muy atentos para no regarla y que les cobren un año entero de Twitch Prime que básicamente es Amazon Prime, así que por ejemplo no sé si tu tía, si tu tío, si tu abuela ocupa Amazon o tienen una cuenta de Amazon Prime simplemente la linkeas con Twitch y ya va a estar muy muy sencillo, la linkeas con Twitch luego la linkeas con tu cuenta de Epic Games y solita te va a llegar la skin así que está muy muy fácil, la verdad es que vale mucho la pena esta skin y esta skin va a salir el 8 o sea dentro de 7 días así que todavía tienes una semana para conseguir, no sé, que alguien tenga una cuenta que no ocupe y poderla linkear con tu cuenta de Twitch o tu cuenta de Epic Games y no solo te van a dar esta skin por ejemplo si el 8 ya lo obtienes y todo eso te van a dar nada más una skin pero si lo haces antes te van a dar dos skins estamos hablando de una que es como un soldado está chida la verdad pero se me hace mejor la que van a dar este 8 de Julio Julio, si Julio y la verdad es que como te digo si lo haces antes del 8 te van a dar dos skins dos picos y dos mochilas y si lo haces el 8 pues nada más te van a dar un skin y todo eso así que bueno este fue un video un poco corto porque la verdad quería darles esta noticia que se me hizo muy impresionante entonces pues sí, espero les haya gustado like, suscríbete yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y no recuerden el sorteo que estoy haciendo adiós chau